Hola, muchas gracias por quedarte con mi madre, que claro nos da miedo hoy a nosotros y estamos todos ya trabajando, salimos, entramos, así que es fantástico que estés tú ahí con ella, nosotros vamos, estamos atentos y te vamos a llevar la comida y tú podrás salir, claro que podrás salir dos fines de semana, este fin de semana es que la otra muchacha no puede y claro nosotros, ya te digo, estamos fuera, estamos dentro, no nos vamos a arriesgar, vale, si no te importa esperarte al fin de semana que viene ya mismo, no te preocupes Lola, que yo sé que tú tienes a tu madre en tu casa, pero bueno, tú tienes a tus hijas allí, tienes más hermanas, además han dicho que esto en 10, 15 días, esto se termina y ya nos dejan salir, venga, ánimo, gracias mira, acordamos un dinero y te lo vamos a pagar, pero este fin de semana tampoco puede ser y te tienes que quedar ahí, ¿vale? a ver Lola, llegamos al acuerdo que es sin contrato y tú dijiste que sí, ahora no me vengas con que te tienes que ir a ver a tu madre este fin de semana sí o sí a mí me da igual, prefiero que me pongan una multa, pero tú a mi madre no la vas a dejar sola ¿qué quiero decir? que te van a denunciar, de momento tu marido la ayuda la pierde por estar tú trabajando en negro venga mujer mira Lola, mis hermanas y yo hemos hablado y hemos contratado una empresa, van a llevar a una muchacha que se va a quedar otros cuatro días y luego va entrando otra y otra y a todas le van a hacer una PCR antes de entrar, así que nosotros vamos a estar más tranquilos de contigo te vamos a pagar lo que te debemos y ya te puedes ir muchas gracias por tu generosidad www. schnellBookота.com www.christem были��venta www.theven.com www.theven.com www.del.com www. stirring control www. measuringhealth.com